¿Qué significa soñar con helicóptero? Soñar con un helicóptero, significa que está persiguiendo sus objetivos en la vida real. En los sueños un helicóptero, simboliza su ambición y sus logros. Soñar con un helicóptero, es una de esas alternativas que elige el subconsciente para hacernos volar y así poder llegar cumplir nuestros sueños. Soñar con helicóptero se asocia a tiempos de espera en nuestra vida, momentos de suspenso que solemos vivir. El helicóptero puede representar la espera a algo importante. Soñar que oímos un helicóptero, significa que estamos esperando a alguien o algo, quizá alguna respuesta o una noticia. Soñar que estamos adentro de un helicóptero y se encuentra volando, es un símbolo de que estamos viviendo, más allá de nuestras posibilidades y opciones, razón por la que mesurar nuestros comportamientos y decisiones se hace, algo relevante. Soñar que vemos un helicóptero, significa que lo que tanto esperábamos, está muy cerca. Soñar con pilotar un helicóptero, significaría que te gusta controlar tu propio destino o deseas tomar las riendas de tu vida sin que nadie te diga, lo que debes hacer. Soñar con helicóptero, significa fuerza, energía por conseguir tus metas y objetivos. Soñar con helicóptero, soníricamente, las helices girando representan, tu fuerza interior para lograr aquellas cosas, que te propones. De esta manera, soñar con helices que se están parando, indicaría que estás atravesando un periodo en el que te encuentras estancado, y no sabes cómo continuar. Soñar que subimos a un helicóptero, significa que estamos cera a recibir una noticia o visita de algo o alguien que esperábamos hace mucho tiempo. Soñar con helicóptero despegando, hace ilusión, renacimiento, sientes que nuevas oportunidades, te brinda la vida. Consideras que vas a comenzar una nueva etapa en tu vida con optimismo, alegría y esperanza porque esta transición, sea mejor. Soñar que viajamos en un helicóptero, significa que somos portadores de nóticas, ya sean buenas o malas. Soñar que aterrizamos en un helicóptero sin ningún inconveniente, indica que pasaremos por una etapa de creatividad y nuevas oportunidades que deberán ser aprovechadas.